Hola, ¿qué tal mi gente chida? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estoy aquí en Jiquilpan, Michoacán. Ya sé que ya teníamos rato que no veníamos por este lugar, pero el día de hoy vamos a ver qué podemos comer y con cuánto nos va a alcanzar una buena comida rica, sabrosa y muy nutritiva aquí en Jiquilpan, Michoacán. Así que, pues ya sé que les encanta a ustedes esto de las comidas y pues vamos a ver qué nos encontramos. Y pues lo primero que vamos a empezar a comer es esto. Vamos a ir aquí a los famosos y conocidos Uchepos. Si eres de cualquier otro lugar que no sea Michoacán, a lo mejor no conoces los mentados Uchepos. Escúchalo bien, ¿cómo se pronuncian? Que, bueno, yo los he probado en, vamos a decir, en zona metropolitana de Guadalajara. Los conocen como tamales de elote, pero pues aquí tienen un toquecito diferente, como que más mantequilla, a veces llevan natita, algunas personas lo hacen. Y pues bueno, vamos a ver qué onda. Es exactamente aquí en esta esquina donde esta persona tiene años vendiendo lo que son también garbanzos aquí en esta esquina. Y pues vamos a ver qué onda, cuánto cuestan y cómo son los Uchepos. Uchepos, ahí está, miren. Sí. Este abrador, aquí va ya donde te digan. Bien tiernitos y pues según traigan el elote. Ahí ves que salen más macizitos. La crema. Esa es la cremita, la cremita de la buena. De la buena. Sí, 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 la buena. Sí, yo he comprado de nada. Sí. Y su salsita. Y pues mi gente, estos son los famosos Uchepos aquí en Jiquilpan, Michoacán. Miren nada más. Se me está haciendo agua la boca. Cada uno me costó 11 pesitos. Lleva su salsa, su crema, bien sabrosa. Y pues así es como se tiene que hacer. Y pues cucharita y va para adentro. Y pues si de cumplir antojos se trata, pues vamos a ver qué más nos encontramos. Esos Uchepos estaban riquísimos. La verdad, 11 pesitos cada una con su crema y su salsa de tomate. En algunos lugares no acostumbran, en otros nada más le ponen cremita. Pero bueno, aquí con salsita saben muy ricos. Esos son los Uchepos. Los bien ustedes son como tamalitos, pero de lote. Pues seguimos con nuestras comiditas callejeras. Vamos a ver qué más se nos antoja por aquí. A ver, una frutita, no sé. Unas gelatinas. Algo más, algo más que nos podamos comer por aquí, Merito. Vamos a llegarle acá de este lado una gelatinita. A ver, espérenme. Aguántenme, les voy a enseñar aquí las gelatinas. Este lado, para que las vayan probando. A ver, ¿qué precio tienen las gelatinas? Nueve pesos la chica y quince la grande. Nueve la chica y quince la grande. A ver, denme una grande, por favor. ¿Se quiere esta? Esa Merita. Así se comen las gelatinas aquí, sobre todo en Michoacán. Gelatina, surrón poppe y atáscate. ¿No está fuerte el ron poppe? ¿Sí está fuertecito o no? No, no. Algo leve. Saborcito nada más, pero no está fuerte. Ok. ¿Cuánto cuesta esto? Quince pesos. Pues amigos, esta es nuestra gelatina en bolsita. Ya habían visto un video ustedes con este tipo de comida. Se pone con mucho ron poppe. La forma correcta de comer una gelatina es así. Un agujerito. Rompete. Y así es como se come la gelatina de amordidita. Y pues bien, mi gente, miren. Ahora después de nuestra gelatina, que todavía no me la acabo por aquí. Traigo una de extra para la familia. Estamos aquí para comprar pan de Tinguindín. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a preguntar, miren, les voy enseñando a Mientos. Ahorita hacemos nuestra compra. Para que le digas a tu papá. Para que vean nuestros productos. Este es el machito, tiene relleno de chilacayote. Esta es la sema. Este es el machito, esta es la sema. ¿Rellena o sólida? No, esta no tiene relleno. No lleva relleno. Esta es la guácata, canela y piloncillo. Ah, canela y piloncillo. La chorreada, con nata, canela, azúcar. O esta, la tradicional, la chorreada normal. Grande sale en 40 pesos. 40 pesos. De esta medianita sale a 30 la pieza. De este sale 16. Hay del chiquito, de este de 8. De 10. Pues mi gente, como no pude comerme este panecito allá, esta chorreada. Pues aquí está, miren. Quiero que vean el tamaño, lo voy a dejar en la bolsita. Porque bueno, estoy aquí en un espacio abierto, en una banquita. Vean el tamaño del pan. Ahí está mi mano, que está muy prieta por el sol. Pero bueno, vean el tamaño de mi mano. Este panecito costó 40 pesos. Y vean, grueso. Pues sí, sí, está un poquito grueso. Vean ahí. Ahí están mis dedos de cheto. Vean nada más. Vamos a arrancarle el pedacito para probarlo. A ver, vamos a ver. Miren, está relleno. Está muy rico. La verdad. Tiene canelita. Aquí arriba tal como me lo dijo. Con azúcar, canela y azúcar. Y adentro está relleno de piloncillo. Ahí está el panecito. Estas son las chorreadas. Bueno, este es puro borde, obviamente. Pero ahí se ve, miren. Estos puntitos, esas cosas negras. Estas manchitas. Es piloncillo. No está quemado. Es piloncillo. Así que, por 40 pesitos, sí vale la pena. Pues, mi gente chida, abajo de esta sombrita nos despedimos de este video. Espero que les guste y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Aquí estamos en Iquilpan, Michoacán. ¡Gracias! ¡Gracias!